La petición de libertad para los 7 tripulantes del avión retenido en Argentina marcó la llegada a Venezuela de las 12 personas que fueron liberadas tras más de tres meses en Buenos Aires, donde continuó la investigación de la aeronave por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Entre quienes los esperaban estaba el ministro de transporte, Ramón Velásquez, quien manifestó que el país no descansará hasta que Argentina libere a los otros 7 tripulantes y agregó. Asimismo, otro de los liberados es el piloto Cornelio Trujillo, quien al llegar al aeropuerto dijo que se sentía feliz por reunirse nuevamente con su familia pero advirtió que. Aunque fuimos nosotros liberados, tengo compañeros todavía en Argentina que están enfrentando el proceso, que como yo no tienen ningún tipo de culpa, porque se hicieron 183 medidas de prueba y ninguna generó ni siquiera una multa de tránsito. Ustedes tuvieron allá 99 días, que hasta el momento no sé por qué, que es político, no sé, ahí no me meto, pero cuando mis compañeros regresen, ese día voy a ser muy feliz. La aeronave retenida ingresó en Argentina el 6 de junio procedente de México haciendo escala en Venezuela, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, y dos días después despegó para ir a Uruguay y cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje. Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los tripulantes, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han tenido plena libertad de movimientos. Ya en agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave. Como un secuestro, fue catalogada la retención del avión por el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios, quienes promovieron una campaña para exigir la vuelta de la tripulación y la entrega de la aeronave.